Hola, estamos aquí en casa de la famosísima diseñadora Mara Montauti. Hola Mara, saluda. Hola, ¿cómo están? ¿Qué estamos haciendo, Mara? Estoy colaborando con Eva para que gane el certamen de la chica ahí. Entonces, para esta noche, que va a sábado en la noche, con mi querido Roland Carreño, le estoy, le voy a probar unos vestiditos de la nueva línea, que son Jump, que son cortitos, como ven, de estampados de colores, donde vamos a mostrar la espalda, mucha pierna, porque Eva es muy alta, entonces le va a funcionar muy bien, o podemos trabajar con algo de rayas, que todavía lo estamos evaluando por el tema de televisión, que esto es muy lindo, porque es un mini vestidito de rayas, que es muy fresco, muy de primavera, como lo que estamos buscando, muy juvenil. O si no, lo que a mí me gustaría es un jumpsuit, pero bueno, Eva no quiere un jumpsuit porque le pidieron que mostrara piernas, pero mira esto que bello se vería, lo que pasa es que nuevamente caemos en lo de las rayas, pero es que las rayas están de moda, hay que rayarse. Bueno, ya saben, no se van a rayar si votan por mí en www.chicaivenezuela.com